Fernanda Cerón ya había pasado cinco días arrestada en agosto pasado en la sección femenina de la cárcel El Manzano y ahora el juez de familia Roberto Parra reiteró la medida de apremio debido a la negativa de la mujer de cumplir la resolución judicial sobre visitas parentales. La resolución fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por Jorge Cerón López en favor de su hija y por eso la presentación ahora a la Corte Suprema pidiendo evaluar antecedentes por maltratos contra su nieta y que no han sido, dijo, acogidos por los tribunales. Nosotros solicitamos ahora que la Corte Suprema dé respuesta a esto, de este listo de antecedentes, que es uno más de los que van en los recursos de apelación al amparo. No tenemos conocimiento, no tenemos respuesta, ¿por qué no fue considerado este antecedente? Teniendo en consideración que la acusación no fue hecha por la familia, sino que fue hecha por una entidad externa donde establece los maltratos y agresiones permanentes por parte de la abuela paterna. Consultado el abogado Hans Lauri, que representa al padre de la menor, señaló que esa denuncia fue descartada por peritajes en poder de la justicia y sumado, dijo a las resoluciones que rechazaron paralizar el arresto, es que la PDI trabaja para cumplir la orden de arresto de Fernanda Cerón. Está vigente para poder cumplirse esa orden de detención desde el 25 de septiembre. Esperamos que pronto la policía de investigaciones está haciendo su trabajo para poder dar cumplimiento a la orden judicial y lograr el objetivo de todo esto, que es poder reencontrar a la menor con su padre. Señalar que la arista en el juzgado de familia es paralela a una penal donde la madre está formalizada por el delito de homicidio frustrado, responsabilizándola a la fiscalía por el ataque que sufrió su entonces pareja el año 2018, Carlos Chandía, quedando este con graves secuelas neurológicas. Por eso el temor de Carlos Chandía, padre de abuelo de la menor, por la seguridad de su nieta, acusando a Fernanda Cerón de tener un nulo respeto a la justicia. No le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a la justicia, no le tiene miedo a la PDI, que la U. Estamos desconcertados contra estas cosas, pero ahora tememos por la integridad de mi nieta, tememos por eso que esta mujer es capaz de, si intentó matar al padre de su hija, la investigación por homicidios frustrados se encuentra a puertas de culminar, previéndose la eventual acusación que obligaría a un juicio oral en contra de Fernanda Cerón.